¿Quién va a alguien para dormir al chino? Un saludo nuevo, ya. Un saludo nuevo. 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 ¡Bien! ¿Está con el listo? ¡Bien! ¿Está viendo el josecito allá? ¿Tiene? Sí, ya le di. ¿Ya se la di? ¡Ya! Ahora sí, ya, tómale. Tómale, jude. Tómale, jude. ¿De dónde? ¿Cuántos son? ¡Un millón! ¡Doce para mí y doce para ti! María, ahí no son doce. ¡Doce! ¿Son dos? Aquí. ¿Cuántos garrotes, hija? ¡Eso, tres! ¡Ahí son doce! ¡Son doce! ¡Sí, garrote, es doce! ¡Sí, todos sí, son doce! Entonces, ya agarra una de más ella allí. ¡Yo también! ¡Sí! ¡Tres! ¡Seis, nueve, doce! ¡Ahí están las doce! ¡Ay, qué bien! ¿Cuál es una sacosa en un vasito? Y les falta una aquí, María. ¿Eh? ¡Falta una aquí! ¡Pon once! Mira. Te ves un tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, ten. ¡Vieja! ¡Ocho, nueve, diez, once! ¡Oye, te falta una! ¡Falta una! ¡En un vaso ya comiste! Es un guapito. No, palmiño, dame el vaso. ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Tenga, ahí está! ¡No las contaste! ¡Están bien grandotas! ¡Doce, doce, sí, es el doce! ¡Ahí está! ¡No así tomó! ¡Chéle! ¡Ya! 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 Nos traiga prosperidad, nos traiga trabajo, que nos dé muchas gracias. Y las cosas buenas. ¿Por qué? ¡No se acaban de hacer, están bien grandísimas! ¡Ja, ja, ja! ¡No, niñas chiquitas! ¡Pero estaban en traje verde! ¡Había de esos, no me gustaban esos! ¡Tú traje verde! ¡Están muy llaves! ¡O no! ¡Estoy pensaba que había como pensé, que iba a llevar las uvas y las tapas! ¡Eso está en Barcelona! ¡Sí! ¡No te comiste tus doce! ¡Se la dejó, se va a quedar conmigo! ¡Estoy bien llena! ¡Y se las va a tragar todas! ¡Oh, sí! ¡Pero tú te tienes que comer de doce, tú! ¡Qué! ¡Me encante! ¡Ahí está bien frío afuera! ¡Está como diciendo que es una neblina! ¡Quieres! ¡Ya había neblina cuando venía a tocar! ¡Aquí siempre se hace y para allá no hay nada! ¡Hace bien feo! ¡Aquí siempre se hace y para que te comas las uvas primero! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Ya me las acabé! ¡Ya me las acabé! ¡Eh! ¡Ya me las acabé! ¡Sí! ¡Tú no! ¡No! ¡No! ¡Qué horror! ¡Está grabando ahí! ¡Ahí está grabando! ¡Sí! ¡Tú no es lo que sé! ¡Está grabando tus repetidos ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Abrazos, Ostecia! ¡Dos pocos! ¿Y cuál es mi más vieja? ¡Miris! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y el beso? ¡Abrazo! ¡Mi abrazo! ¡Mi abrazo! ¿Quieres abrazar? ¡Pues sí! Me pegó aquí en el coche Dice que ese abrazo no se da al diario ¡Ay, Dios mío! Por ejemplo, te abrazo Te voy a comer Y me regalé ¿Pues sí? Yo me regalé ¡Abrazo! ¡Los amigos! Me regalé ¡Sí! ¡Toma! ¡En la cara te regalas! ¡Hija! Te regalé ¡Bien! ¡Como bien! no quiere levantarse vamos a dar el abrazo vamos a dar el abrazo es un abrazo ay viejo hay otro abrazo viejo ay que lindo que Jerónimo dice dice que la batería se bajó no dice que Jerónimo dice que la batería se bajó dale un abrazo a los perros viejo no dice que la batería se bajó no dice que la batería se bajó Está grabando ¿Por qué está grabando nada? Sí Ya le quito, perónimo Ya le quito, ya le quito, desgrava Esta es tuya, esta la jodas, hijo Ay, yo ya no aguanto ¿Ya la jodas qué? Esta es tuya, ¿quién es? La pasa por qué Yo también no me caben las uvas a mí, la verdad no Ya me las barrí, las doce Ahí está el otro No, ya no, nomás son doce Ay, no ¿Me subas? ¿Quieres que no subas? Ay, ya hay más, mi No, no, abrazo, por lástima ¿No subas la pierna? Sí, sí No, no, abrazo, abrazo ¿Con las cuantas? ¿Vale, no abrazo? No, ya no No abrazo Ya fruto No, no No, 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 no. No, 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 la, no. Déjame ver el Gerardo, vas a decirle a papá que tienes años nuevo papi Siéntate Dios ¿Hablamos? ¿Qué? Ahora que no quiere hablarle este género No, piensa hablar a tu papá Feliz Año Nuevo 2024, gracias a Dios. Yo no estaré cosas buenas. Gracias.